Córdoba se caracteriza por su oferta turística. Un grupo de empresarios cordobeses con inversión cordobesa acaba de reinaugurar el Parque Acuático El Norte en Río Segundo. Se trata de una apuesta novedosa dentro de una zona no turística. La propuesta está dentro del Complejo El Norte, un desarrollo recreativo, deportivo e inmobiliario de 120 hectáreas ubicado a la vera de la vieja ruta 9, pero también se puede ir por la autopista e ingresar hacia Río Segundo. El parque funciona con varias piletas, una de ellas está climatizada, tiene en total tres piletas y tres toboganes y además hay un espacio para canotaje, juegos para niños, mangrullos, palestras, tirolesa, cancha de volei y fútbol playera, bar y zona de quibichos. Lo único necesario para disfrutar de todo esto es llevarse el toallón y tener ganas de divertirse.